Ok. Perfecto. Muchas gracias y disculpen por el imprevisto. Bien, como les comentaba, tenemos bastante experiencia. Nuestras oficinas se encuentran en Perú, Chile y Colombia y es así que brindamos asesoría integral y acompañamiento a todas las empresas en los proyectos de inversión, en los negocios que estos realicen. Y el motivo por el cual nos trae este evento en esta ocasión es la nueva ley general de contrataciones con el Estado, ahora denominada Ley General de Contrataciones Públicas. Pero veamos, o sea, ¿qué es esta ley? Bien, el 24 de junio se promulgó la nueva ley, la ley número 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, la cual presenta disposiciones que permiten mejorar la contratación de bienes, servicios, obras para el cumplimiento oportuno de los fines públicos y en beneficio de los ciudadanos. Es muy importante señalar que esta ley va a entrar en vigencia después de 90 días de su reglamentación, para lo cual en la parte pertinente de la norma nos indica que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene 180 días para promulgar su reglamentación, para hacer el reglamento de esta ley. Es así que aproximadamente, esperemos que entre marzo y abril del próximo año, se esté entrando en vigencia esta nueva norma. Ahora, uno de los aspectos importantes que menciona esta nueva ley y es el cambio fundamental y el cual nos da otro un paso adelante sobre esta nueva ley y el cual brinda mayores oportunidades es este principio, el principio del valor por dinero. Pero, ¿qué es este principio? Este principio nos establece que las entidades deben contratar a quienes aseguren el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Ahora, ahí va una pregunta. ¿Cuál es la finalidad pública de la contratación? Bueno, la finalidad pública de todo contrato, de toda adquisición, de todo proceso de selección que haga el Estado es satisfacer la necesidad de la población. No perdamos de vista eso, que esa es la finalidad pública, esa es la finalidad de toda contratación pública. En ese sentido, bajo este nuevo principio, se debe considerar factores como la calidad, la sostenibilidad, la oferta y la evaluación de costo y plazos, en lugar de enfocarse únicamente en menor precio. Este enfoque va a buscar editar decisiones basadas únicamente en el precio más bajo, que como nos damos cuenta, a menudo resulta en trabajos de baja calidad y mayores costos a lo largo de todo el proceso de ejecución y proceso de operación del proyecto. Además, esta ley establece nuevos criterios de evaluaciones y selecciones que incorporan este principio, promoviendo así una competencia más justa y efectiva. ¿Esto qué significa? Que ahora, como el procedimiento tradicional que tiene una contratación pública, que de repente se basa en factores que se adjudica un proceso al ofertante, al participante que oferta a menor precio, todo esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque se va a tomar otras decisiones basadas no únicamente en el precio, sino en la calidad del producto, en la calidad del servicio, en la calidad del proyecto, en la calidad de la obra que se pretende hacer. Por eso es que la estrategia de contratación que va a hacer el comprador público debe considerar más factores, no únicamente el valor precio. Considerar la operación, la operatividad, el mantenimiento a lo largo del tiempo. Es por eso que este principio es esencial porque va a asegurar que los recursos públicos sean utilizados de la manera más eficiente posible. A todos, todos queremos sacarle el máximo provecho a cada sol, a cada dólar, a cada peso. Lo mismo, lo mismo piensa, lo mismo tiene que hacer el Estado. Para sacarle el máximo provecho a cada inversión que este hace. Porque no solamente se va a tratar de hacer un costo inicial, sino que también de considerar todo el proyecto de la contratación. Esto va a incluir que los costos, como les mencionaba, costos de mantenimiento, costos de operación y durabilidad, se prolonguen a lo largo del plazo del proyecto. Y al enfocarse de estos aspectos, la entidad va a poder evitar gastos innecesarios y asegurar que las inversiones realmente beneficien a la sociedad. O sea, realmente busquen la finalidad de la contratación pública. Ahora, ¿por qué este principio es importante para los empresarios? ¿Por qué? Porque con esto se va a considerar, se va a tener en cuenta una competencia justa. Lo que la ley va a buscar promover es una competencia justa al no basarse las decisiones únicamente en el menor precio ofertado. No, sino que va a permitir a las empresas que también se busquen y mejoren su calidad, mejoren la sostenibilidad de la oferta a lo largo de todo el proceso. Lo cual, como vuelvo a repetir, es beneficioso para la población y del mismo modo beneficioso para la reputación de cada empresa. Después, va a considerar la sostenibilidad y calidad. Esto significa que las empresas van a ofrecer productos y servicios de alta calidad. Puesto que la estrategia de contratación no únicamente va a considerar el menor precio, sino otros factores. Esto me lleva, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el caso, digamos, que una institución pública, una entidad, lance a convocatoria la construcción de un puente. En este caso, no solamente se va a considerar el costo de construcción, el costo de materiales en el momento, sino también que la estrategia de contratación va a tener que ver otros factores, como en este caso el costo de mantenimiento, costo de operación, digamos, a largo plazo en distintos proyectos. En este sentido, el principio de valor por dinero va a implicar evaluar tres puntos importantes. La eficacia, la economía y la eficiencia del proyecto. Eficiencia, eficiencia, lo cual que va a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera productiva. Economía que va a buscar reducir los costos de mantenimiento u otros costos a lo largo del proyecto, del proceso. Y eficacia, que principalmente se va a buscar, que principalmente busca cumplir el propósito de la contratación. Lo cual es, en sentido, lo cual es, en un concepto, contra el objeto de la contratación, es satisfacer la necesidad de una determinada población. Satisfacer nuestra necesidad como pobladores de una comunidad. O sea, satisfacer la necesidad de toda la población peruana. Ahora, esto me viene una pregunta, ¿no? Que hace unas semanas nos daba un cliente del estudio, que se dedica al rubro, al sector automotriz. Entonces, él nos mencionaba que, bueno, que el sector automotriz tiene la dificultad de competir con otras marcas. En específica, con unas marcas asiáticas, las cuales sus precios son más bajos por sus costos de operación, por N costos que presentan este tipo de productos de las naves. Pero, ojo, le dije textualmente, con esta nueva ley, los compradores públicos no únicamente van a considerar el menor precio de los productos, digamos, de este bien que oferta estas empresas automotrices. Si no, también va a tener que ver otros costos, como por ejemplo, costos de mantenimiento, costos de operación, costos de durabilidad. Y esto va a permitir que esta estrategia de compra sea más eficiente y beneficiosa. O sea, que va a tener que, digamos, considerar la compra de repuestos, el mantenimiento de los vehículos a largo plazo. Esto va a hacer que se genere más competencia, que hay una pluralidad de competidores, y así mejore todo el proceso de contratación. Esto es un, esta es una oportunidad para todos los empresarios. No únicamente se va a considerar el ofertante que presente el precio más bajo, sino se va a considerar, se va a tomar en cuenta, que se va a tomar en cuenta aquel, aquel producto que mejore, que presente mejor, mejor calidad, mejor operación en el tiempo, mejores actividades de mantenimiento de todo el proceso, de todo el proceso de compra, todo el proceso de adquisición. Pero, ojo, este es un, este principio, es muy importante porque va a regir todas las demás actividades que voy a mencionar a, que voy a mencionar a continuación. Otro punto que nos menciona la, que nos menciona la norma, es sobre los contratos gobierno a gobierno. ¿Esto a qué se refiere? Bien, si bien, si bien actualmente estos contratos gobierno a gobierno ya se encuentran regulados, pero tenemos, debemos tomar en cuenta que esto se encuentra regulado para la adquisición de, para casos, para la adquisición de productos, de bienes o servicios de defensa, defensa nacional o de orden interno. Por ejemplo, ¿a qué va? Si digamos, el Estado quiere comprar, no sé, un tanque, un tanque muy difícil que lo podamos encontrar a la vuelta de la esquina, de repente no hay proveedores acá en el Estado, el Estado tiene que armar una estrategia de contratación para buscar en otros proveedores internacionales, en otras empresas, que se encuentran fuera del ámbito nacional. Este proceso ya se encuentra regulado en nuestra norma, pero ahora le agrega otros puntos. Lo agrega para la adquisición de bienes, servicios y obras a través de otro gobierno, pero lo denomina para obras de alta complejidad. En este sentido, debemos tomar en cuenta igual que esta estrategia de contratación se debe autorizar mediante un decreto supremo por el ministerio competente, por el ministerio contratante. Así que, la entidad, ¿qué es lo que hace la entidad? La entidad debe especificar, como le deciden, su estrategia de contratación, por qué optar a contratar este bien, este servicio, esta asesoría para la construcción mediante otro gobierno. Todo eso tomando en cuenta los principios, y en especial el que les comentaba hace unos minutos sobre el principio de valor por dinero. Esto asegurando sacar el máximo provecho a cada solo invertido. Bien, ahora, en ese sentido, basado en la estrategia de contratación, se va a adquirir y se va a contratar esto. Pero, esto ya pasó, y uno de los ejemplos, por ejemplo, quiero mencionar cómo a qué nace todo esto, es en el caso de los Juegos Panamericanos. Un evento que nos ha puesto en vitrina de todo el mundo, en esta modalidad de contratos. Por ejemplo, ¿qué pasó? En este caso, se requirió y se vio en la necesidad, se estableció la necesidad en la estrategia de contratación, hacerla con otro gobierno. Para lo cual, se ha hecho una presentación pública de este proyecto, de este evento, a lo cual se fue mediante concurso público, y postularon distintos países. Se adjudicó a Reino Unido, y de ese modo, el que Reino Unido presentó tres empresas que se dedican a actividades específicas de este evento. Una se dedicó a los temas específicos de lo que son boleterías, otros eventos, y así, tres empresas específicas para cada actividad. Lo mismo se va a pretender hacer acá. Tomando en cuenta la estrategia de contratación, el Estado va a invitar a un concurso público internacional para la realización de algún bien o servicio de alta complejidad, o una obra de alta complejidad. Para, en ese sentido, también el otro gobierno, el gobierno que se le adjudique este proyecto, este proceso, va a presentar tres empresas, o va a presentar empresas especializadas en ese rubro, para que puedan realizarlo. Ahora, estos contratos, gobierno a gobierno, vienen de la mano de otro, de los contratos estandarizados de ingeniería, los NEC y FIDI. Eso también se encuentra regulado en nuestra Ley de Contrataciones Públicas. Y, en sí, ya lo hemos podido ir usando, lo utilizaba este tipo de contratos, la ex autoridad de reconstrucción con cambios, Oyanin. Y se ha tomado este modelo de contrato para utilizarlo en el sector público. ¿Pero qué son? El NEC, el New Engineering Contract, y el FIDIC, son modelos de contratos, son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector construcción. O sea, se han utilizado los mejores modelos internacionales, se han utilizado las mejores prácticas que se han realizado alrededor del mundo para generar un solo modelo de contrato. Ahora, en nuestra legislación, en nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas, se va a realizar para proyectos de consultoría de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones. Esto se va a ser tomando en cuenta se va a ser tomando en cuenta los factores que necesite cada proyecto. Ojo, en este tipo de contratos existen las mencionadas alertas tempranas, lo cual va a hacer que el proceso, que la durabilidad de proyecto, que todo el proyecto, se haga de la mejor forma y se haga lo más rápido posible, evitando posibles hechos adversos. Así, del mismo modo, los eventos compensables que van a buscar que el proyecto, que la obra, se realice en el menor tiempo posible. Ojo, y siempre tomando los factores, tomando en cuenta el principio de valor por dinero, que este principio que hace que se maximice cada sol, que se busque una estrategia de contratación más estable, que pueda realizarse en el menor tiempo posible. Y siempre en beneficio siempre en beneficio del consumidor final, que en este caso sería la población. Características de estos contratos son flexibles, la colaboración en sí, en este tipo de contratos, son también denominadas contratos colaborativos, puesto que se busca porque se busca la ayuda mutua de todas las partes, para que sí se gestione de manera más rápida estos proyectos. Y la gestión de riesgos, en la cual son compartidos, o si no se busca solucionar, no irse de frente a un proceso de arbitraje, sino solucionarlo en la manera más rápida. Otra novedad de esta ley de contrataciones públicas es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Actualmente existe la Junta de Resolución de Disputas, pero aquí hay un término que lo diferencia y que le da una novedad a toda esta norma, que es el tema de prevención. ¿Qué significa esto? Que no únicamente va a buscar resolver el problema después de que se haya evidenciado, después de que haya saltado a la luz el hecho adverso, sino que se va a buscar prevenirlo, se va a buscar evitarlo. Es por eso que este mecanismo, este mecanismo de prevención y de resolución de disputas contractuales va a buscar absorber consultas contractuales o técnicas, va a absorber controversias técnicas y contractuales y otras acciones establecidas en el reglamento. Así, esto va a ser aplicado, esta Junta de Prevención y de Resolución de Disputas va a ser aplicado tanto para contratos de obra como para contratos de suministro según lo define el reglamento. Tomar en cuenta que las decisiones de esta Junta de Prevención y de Resolución de Diputas es de cumplimiento obligatorio e inmediato de las partes que participan en este proyecto. el fideicomiso actualmente está regulado el fideicomiso pero ojo hay que tomar en cuenta que esto es facultativo de la entidad ojo si tú actualmente le solicitas a una le solicitas a una entidad pública que se administre tus que se administre tus adelantos los adelantos de obra que tienes mediante fideicomiso lo solicitas es potestativo de la entidad pública que se realiza o no le puede decir si quiero o no ojo tomando en cuenta que es potestativo pero no ahora este fideicomiso es obligatorio ¿por qué? porque se considera como una garantía se considera como una garantía ojo si tú le dices si una vez esté vigente esta norma tú le vas a decir a la entidad pública quiero que mi garantía se valide mediante fideicomiso este está en la obligación de realizarlo pero bien ¿para qué nos va a servir el fideicomiso aparte aparte de aparte de de ser una alternativa de garantías aparte de ser como una garantía de fiel cumplimiento en sí el fideicomiso es es un modelo contractual es un contrato en el cual las partes administran las partes ceden un patrimonio a otra empresa o en este caso una empresa fideusuaria para que administre los bienes ahora ¿qué va a pasar actualmente? la entidad la entidad pública va a ceder de momento los adelantos adelantos a una entidad fideusuaria y la fideusuaria te va te va va a aprobar los pagos acorde al cronograma de obra ahora hay que tomar en cuenta que no únicamente es no únicamente solicitarlo hay distintos hay distintos factores para hay distintos factores para considerar en el fideicomiso ¿no? por ejemplo este ver el tema de los calendarios de obra el tema del flujo de pagos por eso es muy importante que una que uno como contratista se se oriente y se capacite y se asesore bien en la en la constitución de de este tipo de contratos porque además de este ser un beneficio que además este va a ser un beneficio puesto que el dinero de la obra del dinero del proyecto va a estar destinado únicamente al pago del contratista porque actualmente actualmente ¿qué pasaba? se le daban los adelantos al contratista y el contratista lo destinaba para para otras cosas y no únicamente para el y no únicamente para el proyecto pero ahora no con esto también es una también es una forma de transparencia una forma de de brindar claridad a la al al proyecto a la contratación pública si bien tenemos este bastantes tenemos este esa idea que quizás las contrataciones no son del todo transparentes esto este modelo de fideicomiso busca que busca cambiar esa idea ¿por qué? porque va a participar una empresa tercera que no participa en el proceso va a ser una empresa fiduciaria la cual va a administrar todos los adelantos todos los adelantos de obra ojo y tomar en cuenta si tú como contratista como contratista optas por el fideicomiso optas por por utilizar el fideicomiso como una garantía ya no es necesario ya no es necesario que presentes otro tipo de garantía una garantía de fianza que dé el cumplimiento no se queda del lado opuesto que ya todo el todo el dinero todo el monto todo el monto de todo el monto y todos los los bienes que se todo el dinero que se va a utilizar para el proyecto va a estar constituido en un patrimonio autónomo todo eso nuevamente administrado en el momento les digo que va a ser administrado por una empresa fiduciaria ojo tomando en cuenta que también estas empresas fiduciarias son supervisadas por la SBS en el Perú existe 5 o 6 y tienen bastante supervisión con mediante este regulador bien otra novedad otra novedad que nos trae que nos trae esta nueva ley de contrataciones públicas nos habla respecto al pago de proveedores consultores y ejecutores de obra normalmente ¿qué pasa? o sea si tengo o sea varios varios clientes del estudio nos dicen oye Renzo el estado es mal pagador tengo deudas que se alargan bastante tiempo pero no o sea ¿qué pasa? hoy este año el MEF ha realizado ha propuesto y ha aprobado la directiva número 001 2024 en la cual nos dice que el devengado debe realizarse dentro de los cinco días posteriores a la conformidad ¿esto qué significa? oye si tú entregas si tú entregas el producto si tú realizas el servicio si tú ya has ejecutado el servicio por el cual se te ha contratado la entidad y se te ha dado la conformidad ojo a tomar en cuenta que se te dé previamente la conformidad por el área de usuaria las demás áreas tienen la obligación de hacer el devengado de este de este pago o sea de ser comprometido de comprometer y validar este pago en el plazo máximo de cinco días hábiles ahora vendrá la pregunta ¿qué pasa si no hacen que si no se realiza este si no se realiza este pago la nueva ley nos indica que el incumplimiento negación o demor en el pago constituye una falta grave cuando nos referimos a falta grave esto es susceptible a un procedimiento administrativo disciplinario un procedimiento administrativo disciplinario para el funcionario público que para el funcionario público que retrasa que dilate este pago ahora si bien si sigue con eso y nosotros y ustedes como contratistas como proveedores aún no se ven se dan cuenta que aún no no va el pago e inician un proceso legal contra esta contra esta entidad que se demora el pago ojo tomando en cuenta después de que se haya realizado la conformidad si se demora por esto constituye una falta muy grave y al ser una falta muy grave estos procesos a la par si bien van a un procedimiento administrativo disciplinario para una sanción correspondiente a la par va esto a la contraloría ojo tengamos en cuenta que los funcionarios públicos aparte de las distintas acciones de control que tienen el funcionario público tiene otra entidad que está ahí tras el fantasma le llaman es la contraloría la contraloría es que rige todas las secciones todo el todo el procedimiento de los funcionarios públicos y bueno ningún funcionario público va a tener una una tache en su hoja de vida puesto porque esto sale con una resolución de una resolución de una resolución sancionadora por el organismo competente en ese sentido por este tomando en cuenta que los pagos de proveedores ya están normados con un plazo les digo que no 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 va a haber ningún retraso injustificado y si es que lo hay deben estar asesorados y deben estar y y nosotros estamos presos para ayudarles en ese sentido bien otro punto que también nos habla la norma es el sobre el registro nacional de proveedores el RNP bueno este es un procedimiento obligatorio es un procedimiento obligatorio que debe realizar toda aquella toda aquella persona que quiere ser proveedor de bienes servicios ejecutor o consultor de obra ahora cuál es la diferencia si actualmente existe eso sabemos que su inscripción es indeterminada o sea que tiene una inscripción de por vida pero tiene una obligación de actualización y tenemos se tiene que actualizar con digamos con las capacidades de contrataciones con la capacidad de adquisición con el incremento de capital que puedas haber hecho tú de tu empresa ahora qué pasa si no haces con esta qué pasa si es que no has hecho esta esta actualización esto va a ser sujeto a una sanción qué tipo de sanción una inhabilitación temporal una inhabilitación indeterminada de tu registro nacional de proveedores ahora si es que no tienes un registro de proveedores lastimosamente no puedes contratar con el estado es tu requisito fundamental por eso es bastante es muy muy importante mantener actualizado este mantener actualizado este este ARNP vamos a hablar ahora sobre los supuestos impugnables la apelación actualmente en este sentido sigue igual sigue igual se mantiene las apelaciones son las discrepancias surgidas en un procedimiento de selección pueden ser apelables todos los hechos realizados antes al perfeccionamiento de contrato ojo puedes apelar alguna decisión de la junta del comité de adquisiciones apelar anulaciones pero cuál es la diferencia que pasa acá que antes se utilizaba antes para que tú realices una apelación tenías que pagar el 3.5% del valor del proyecto de la obra del valor del proceso de selección tenías que pagar el 3.5% para presentar esta apelación ahora no ahora se redujo a un 0.5% de garantía para la cuantía de procedimiento ahora hay que tomar en cuenta si es que tú presentas una apelación y esta es consentida se te va a devolver esa garantía que tú presentas pero ojo si es que tú presentas y no tienes fundamento y te la niegan si el organismo de contrataciones te niega esta te niega esta apelación se van a quedar con él se van a hacer la retención de esta garantía por eso es bastante riesgoso y bastante hay que tener bastante cuidado al realizar este tipo al realizar presentar este tipo de recursos impugnatorios por eso nuevamente que es muy importante que ustedes sean bastante que sean asesorados por abogados especialistas en este tipo de procedimientos bien otra otra nueva otra nueva denominación que menciona que menciona la ley la nueva ley de contrataciones la nueva ley de contrataciones públicas son los contratos menores actualmente igual continúa sigue siga habiendo pero casi no tenían un nombre específico solamente se les denominaba contratos menores a 8 UIT igualmente los contratos menores son los mismos menores a 8 UIT los cuales son adjudicaciones directas actualmente no se encuentran regulados bajo la ley de contrataciones con el estado pero todo eso está cambiando ahora si ahora si va a estar regulado por el organismo supervisión de contrataciones con el estado que bueno se está cambiando el nombre a OS y en este caso no requiere un procedimiento de selección son adjudicaciones directas adjudicaciones realizadas por invitación todos los procedimientos menores a 8 UIT se van a realizar del mismo modo con con mediante procesos de invitación pero la diferencia ahora que pasa que el estado que la entidad pública debe garantizar la trazabilidad de las operaciones debe indicar debe decir que debe indicar porque se está dando debe indicar la estrategia de contratación porque se está yendo a esto porque se está tomando en cuenta esta contratación directa y es más y la debe publicar han de que pasaban invitaciones y no se publicaban pero ahora si todas las todas las contrataciones menores van a estar publicadas y van a estar supervisadas por el organismo de control el organismo supervisor de contrataciones con el estado en lo llamado OEC en este caso había varias disputas varias varias consultas que nos hacían algunos clientes si este tipo de contrataciones actualmente no están no están reguladas no están reguladas por por la OCE el actual OCE cuál es el mecanismo para cuál es el mecanismo para absolver un hecho un hecho adverso que pueda haber en este proceso actualmente no 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 está regulado no presenta porque se encuentra fuera de la norma de contrataciones con el estado pero con esta nueva ley sí sí y específicamente nos dice que mecanismo para solucionar controversias que hayan que se realicen en contratos menores es la conciliación actualmente no hay pero con esta nueva ley sí tenemos un mecanismo para un mecanismo para solucionar controversias para solucionar controversias sobre estas estos contratos menores bien ahora las contratadas otro punto que nos habla sobre las contrataciones en el marco de la ley 28 840 las contrataciones de Petro Perú bien bueno varios amigos varios conocidos del del SEC contratan con Petro Perú y saben que Petro Perú tiene una plataforma independiente de contrataciones tiene una una norma particular de contrataciones fuera ya de la ley de contrataciones públicas tiene su propia normativa regulan regulan las presentaciones regulan los plazos regulan los requisitos para los requisitos para concursar tiene una normativa independiente pero ahora ya no ya no todos los procesos de Petro Perú van a estar centralizados en el Platicop Platicop que va a ser la nueva norma la nueva central de contrataciones públicas así que todos los actos todos los procesos de contratación de Petro Perú van a estar centralizados y van a estar regulados por la nueva ley de contrataciones públicas y del mismo modo va a presentar nos dice que para las apelaciones se va a tener que presentar una garantía del 0.5% al igual que las apelaciones reguladas por la nueva ley y en este caso el tribunal de contrataciones públicas va a sancionar las infracciones en los procesos de en los procesos de Petro Perú nuevas incorporaciones con lo que les mencionaba hace unos minutos el OEC es el el actual OCE es el OCE con otro nombre ahora se denomina organismo especializado en las contrataciones eficientes tomar en cuenta vamos a visualizar y nos vamos a dar cuenta que el Estado está buscando buscando hacer compras eficientes y así lo denomina en sus en las mismas iniciales de sus de sus organismos compras eficientes Plaricop es el que va a reemplazar a la al al OCE al al CAC perdón va a ser la plataforma donde se va a encontrar todas las donde se va a encontrar todas las todas las contrataciones o los procesos de contratación todas las licitaciones que hagan las entidades públicas ojo va a cambiar lo único que está cambiando es el nombre y además que va a generar una nueva plataforma esperemos vamos a esperar al reglamento para que nos digan los nuevos procedimientos que los nuevos procedimientos que se va a necesitar para para hacer estas contrataciones así del mismo modo crea el registro el crea el registro de instituciones arbitrales y centro de administración de junta de prevención y resolución de consultas qué significa esto o sea actualmente qué pasa que existe el registro nacional de árbitro que es un registro que es un registro que nos da que es un registro administrado por la OCE que da a ciertos que da ciertos profesionales con con características particulares con requisitos particulares que puedan realizar eso mediante un examen mediante concurso mediante una calificación de hoja de vida para que se pueda se pueda acceder a ser árbitro bajo este registro pero existe del mismo modo bastantes centros de arbitraje estos no regulados que de igual modo que de igual modo solucionan controversias pero no ahora que pretende hacer la nueva ley de la nueva ley de contrataciones la nueva ley de contrataciones públicas va a regular todo esto va a generar un registro de instituciones arbitrales va a ser que ya no existan tantos sino que estén especializadas y del mismo modo el centro de administración y prevención de resolución de disputas va a generar un control y va a generar una supervisión sobre todo esto con el fin con la todo esto con el fin y con la con el objetivo de que se realicen compras eficientes de igual modo crean el nombre de los compradores públicos quienes van a quienes actualmente van a van a hacer el área el área de logística de una entidad pero ya se les da el nombre de compradores públicos y los evaluadores quienes son los evaluadores el actual el actual comité de adquisiciones va a generar va a generar profesionalización en este sentido va a generar va a generar profesionales que estén especializados en la calificación y en el seguimiento de un proceso en un proceso de en un proceso particular eso es lo que está buscando la nueva ley generar profesionalización en los en los servidores públicos bien bueno con eso termino la con termino la la exposición muchas gracias al SEC muchas gracias Pierina por sus tiempos pero quiero concluir con esto el estado con esta nueva ley está buscando hacer compras inteligentes está buscando generar sacarle el máximo provecho a cada sol si nos vamos con esta idea de que si el estado busca compradores inteligentes nosotros también seamos proveedores de bienes servicios ejecutores y consultores de obras al igual de inteligente como está buscando el estado muchas gracias Pierina muchas gracias al SEC por su tiempo muchas gracias Renzo abrir micrófono si es que alguno de nuestros asociados quiere hacer alguna pregunta pueden escribirla por el chat o también pueden como mencioné abrir los micrófonos para escucharlos por interno nos preguntaban sobre la parte de apelaciones tenías una lámina que hablaba sobre las apelaciones mencionabas que era un proceso riesgoso y nos preguntaban cuando recomiendan ustedes como especialistas apelar y cuando no no sé si hay algunas pautas generales para ello bien mira más que todo como les decía la apelación en este caso es un medio impugnatorio que se presenta antes de antes del perfeccionamiento del contrato puede ser por distintas causas porque podría haber alguna nulidad algún vacío algún hecho adverso que hayamos podido evidenciar nosotros tenemos tenemos que estar 100% seguros vamos a estar cuando estemos 100% seguros vamos a presentar esa apelación cuando no cuando digamos no tengamos la inseguridad de que no se nos no se nos acepte se nos sea rechazada en ese sentido debemos presentarla ahora hay ciertos puntos digamos a tomar en cuenta por ejemplo este donde presentarlas normalmente hemos visto que alguno de nuestros clientes vino porque otro otro abogado especialista en otros temas especialistas en temas civiles lo presentó ante la ante la misma entidad cuando no correspondía pero no tienen que estar les recomendaría que se asesoren con abogados o con un estudio especializado en temas de licitaciones públicas porque este tipo de apelaciones presenta un se debe presentar o se debe ingresar ante una ante la entidad correspondiente en los plazos en los plazos igual que la ley que la norma y la ley de procedimiento administrativo general lo especifica buenísimo muchas gracias Renzo una pregunta más es ¿qué mecanismos tendríamos ahora para solucionar controversias? bien mire actualmente tenemos tenemos como mecanismo de solución de controversias al arbitraje a la a la conciliación y a la junta de resolución de disputas eso es lo que tenemos actualmente con esa nueva ley tenemos un tenemos una alternativa más que es la junta de prevención y resolución de disputas esto ¿qué va a hacer? que no vamos a buscar no se va a tratar de resolver la disputa después de que haya ocurrido el hecho adverso sino se va a buscar prevenir el hecho lo que como les decía en la exposición lo que se está buscando es la eficiencia eficacia y economía del proyecto de la adquisición si realizamos si se realiza una obra una obra un proyecto en el menor tiempo posible eso va a ser en beneficio de la de la población y de igual modo al beneficio de los empresarios y contratistas que participen claro ya no llegar al arbitraje evitar llegar al arbitraje pero igual tenemos igual está regulado ese arbitraje exacto buenísimo y uno la última si queremos buscar oportunidades de negocio en licitaciones los podríamos contactar a ustedes como aliados por supuesto por supuesto bueno uno de los servicios particulares que nosotros hacemos y ya que me hace el ámbito que me hace el micrófono para hacer actividad comercial uno de los principales servicios que brindamos en el estudio es el de servicios de oportunidades de negocio nosotros nos encargamos de revisar todas las plataformas que hemos mencionado acá con nuestro equipo especializado y les presentamos a cada uno las oportunidades acorde al perfil de su empresa y no solamente eso sino nos encargamos de acompañarles en todo el proceso de la en todo el proceso de participación hasta la adjudicación del proyecto que ustedes que ustedes requieren les vamos a acompañar en todo el proceso nuestra meta es estar ahí y esperar que se les adjudiquen de la manera correcta el procedimiento el proyecto que ustedes requieren buenísimo muchísimas gracias creo que no hay más preguntas esta tarde ahí veo un micrófono abierto no bueno muchísimas gracias esto renzo a todos los que nos han acompañado la tarde de hoy hasta una siguiente oportunidad de nuestros capacitas secas gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias muy interesante la capacidad gracias